Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el valor de la estrategia utilizada por Red Bull en la definición por el título de Abu Dhabi frente al Ewy Hamilton que terminó dando el primer campeonato del mundo a Max Verstappen. Bienvenidos. Bueno fue realmente apasionante la definición de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi que le terminó por dar el campeonato a Max Verstappen, su primera corona, su trayectoria en la Fórmula 1 y en una carrera que parecía tener otro final. En la vuelta 53 faltando apenas unos 5 giros Hamilton llegó a unos 11 segundos de diferencia en relación a Verstappen que estaba segundo hasta que vino ese golpe de escena que fue aquel golpe de Nicolás Latifi a bordo de su Williams, un despiste. El impacto contra el muro del circuito en la curva 14 y la dirección de carrera que comenzó una neutralización. Ahí Red Bull fue rápido la estrategia, cambió unos neumáticos duros por un juego de blandos. Para Verstappen intentar ir a todo o nada a esa definición con Hamilton que se quedó en la pista, tenía unos neumáticos duros ya con varias vueltas encima. Y bueno, cuando se dio el relanzamiento, medio polémico también por el tema de los rezagados que primero Michael Masi, el director de carrera, dijo que debían quedarse en pista. Los otros que estaban en el medio del primero y del segundo, pero bueno, después cambió de opinión y dejó la pista libre a Verstappen para que pudiera definir en aquella última vuelta frente a Hamilton. Donde, bueno, finalmente lo superó en la curva 5 y acá Lambrado y todo logró coronarse en la pista de Jazz Marina. Pero bueno, venimos de un campeonato muy equilibrado, muy cambiante. Primero con Mercedes que estuvo mejor en las primeras carreras. Ganó, de las primeras cuatro ganó tres. Y después, Red Bull equilibró la balanza a partir del Gran Premio de Mónaco. Se puso como líder al Max Verstappen. Primera vez que llegó al liderazgo de Fórmula 1 por aquella carrera de Mónaco, la quinta fecha de la temporada. Y se mantuvo bastante equilibrado el campeonato en las siguientes fechas. Red Bull un poco mejor que Mercedes. Pero bueno, después del Gran Premio de Brasil, en esa carrera donde Hamilton estrenó aquel motor picante. Donde realmente tuvo una velocidad recta impresionante. Lo goleó sin ningún tipo de problema a Red Bull de Max Verstappen. Y después encadenó victorias en Qatar y en Arabia Saudita. De esta manera llegaba un poco mejor el equipo alemán, siete veces campeón. Ahora ocho, ¿no? Por el título de conductor que logró en Abu Dhabi. Llegaba mejor Mercedes a la definición de Abu Dhabi. Por lo que Red Bull tenía que dejar un poco de lado aquellas victorias. Aquel buen rendimiento que había obtenido en pistas como Estados Unidos. Como México y apostar más que nada a las virtudes, a las fortalezas para intentar doblegar a Mercedes. Que son, bueno, el manejo obviamente de Max Verstappen que estaba mostrando, mostró un nivel excepcional en 2021. El juego de equipo y también la estrategia, ¿no? Bueno, Red Bull a lo largo del campeonato mostró una capacidad muy buena, muy notable a la hora de leer carreras. Sobre todo, bueno, se pudo ver últimamente en el Gran Premio de Arabia Saudita. Donde dejó a Max Verstappen primero, después de haber largado segundo. Por hacer una buena lectura de lo que era el circuito de Arabia Saudita. De las posibilidades de que surgiera una bandera roja. Y bueno, dejó al holandés en pista cuando Hamilton cambió neumáticos. Y bueno, ante una nueva neutralización, aprovechó Verstappen y se quedó en pista para quedarse primero. Más allá de que después fue nuevamente superado por la potencia del Mercedes de Hamilton. Pero bueno, haciéndose valer más que nada de estas tres virtudes. Que son, bueno, como decíamos, el manejo de Max, el juego de equipo y una buena estrategia de boxes. Emprendió el Gran Premio de Abu Dhabi y la sacó a relucir. Primero en la clasificación con un muy buen juego de equipo con Checo Pérez. Que le dio la succión con su auto a Max Verstappen en los sectores 1 y 2, en la Q3. Y le dejó a Max Verstappen que pudiera lucirse en el tercer sector del circuito. Y de esta manera lograr aquella pole position por tres décimas sobre Hamilton. Basada justamente en lo que era juego de equipo y un buen manejo de Max. Y después, lo que fue la carrera, apuntó también al juego de equipo. Dejando a Sergio Pérez cuando Lewis Hamilton fue a cambiar el neumático. Checo quedó primero y entabló una gran defensa de la primera posición sobre Lewis Hamilton. Haciéndole perder tiempo y generando que Max Verstappen lograra descontar una gran cantidad de segundos. Para ponerse nuevamente detrás del británico y pudiera retomar un poco aquella lucha. Que era un poco desigual más que nada. Porque a nivel igual, con mismos neumáticos, Mercedes estaba un poco más armado para la carrera. Tener un mejor rendimiento para lograr el campeonato. Pero bueno, después vino aquella neutralización por el accidente de Antonio Giovinazzi. En realidad no fue un accidente, sino que fue un abandono por un problema mecánico. Y bueno, ahí Red Bull cambió nuevamente los neumáticos de Max. Lewis quedó sorprendido porque Mercedes no lo mandó nuevamente a boxes a cambiar un nuevo compuesto. Un juego nuevo de neumáticos. Quizás es la creencia de que al tener unas vías de escape tan grandes a Abu Dhabi. Iba a ser muy difícil que hubiera una neutralización. Pero bueno, finalmente la hubo. Por aquel accidente de la Tifi. Red Bull pudo aprovechar ese juego de neumáticos para secarse un poco más a Hamilton. Y después colocó aquellos neumáticos blandos en la última neutralización para poder quedarse con el título de Max Vertappen. Hay que recordar que el de Constructores se lo quedó a Mercedes. De esta manera ganó su octavo título consecutivo. Pero bueno, el de Tipilotos es el más importante. Quedó a querer la historia. Y bueno, Red Bull sacó de la galera el manejo de Max. El juego de equipo y la estrategia las potenció para poder doblegar a Mercedes. Y hacer que el holandés pudiera conseguir su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, por estar acá. Y bueno, seguiremos con un nuevo GP a las 10 más adelante. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.